hola chicos hola a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de cómo hacer youtube desde una persona de nuevo no tiene 2000 suscriptores no soy un canal grande ni mucho menos pero si quería compartir hace dos años que lo hago eso sí quería compartir un poquito de qué se trata todo esto así que bueno hoy vamos a estar hablando un poquito un poquito de qué debería hacer qué vídeos pero no no qué vídeos debería hacer de yo decirte sobre qué temas hablar porque es tan bueno porque no 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 es que deberías deberías hacer y eso es la primera regla regla no regla no es una regla cuál es mi primer consejo es que los vídeos lo que te gustan y lo habíamos hablado un poquito el principio hace vídeos de lo que te gusta algo no te gusta o vos pensaste que te iba a gustar hacer vídeos sobre eso empezás y te das cuenta que no te gusta lo mejor que puedes hacer es dejarlo antes mejor antes que después porque porque vos quizás decís bueno pero con esto me está yendo bien y si el otro tema que yo a mí me gusta no no pega y no sé qué mira si vos grabas vídeos sobre algo que no te gusta a la larga se nota que no está si la gente lo va a notar y vas a empezar a perder la audiencia igual simplemente que esa gente después no va a volver a tu canal porque porque dice no este hace vídeos sin ganas la verdad no me gusta está ahí como que lograba de compromiso entonces no no me gusta entonces es importante que hagas lo que te gusta si en algún momento querés cambiar de temática o agregar lo podés hacer vamos a hablar un poquito de eso sí pero pero bueno esa es la primera el primer consejo no no quiero llamarlo regla porque si no parece una imposición pero mi primer consejo es que hagas cosas que te gusten una vez dicho esto si vos puedes empezar a hacer lo que te gusta no por ejemplo yo hago vídeos de fútbol manager que es un juego de fútbol donde justamente sos el manager le explico todo esto porque quizás haya gente que encuentra este vídeo viendo otras otras cosas y dice pero este tipo quién es que hace que bueno hago vídeos de fútbol manager no es un juego donde vos jugaste el fútbol y se pueden hay mucha gente que hace yo por ejemplo no hago prácticamente experimentos no de qué pasa si pongo a messi en a jugar en la liga de panamá entonces ese tipo de vídeos hay gente que les gusta les interesa y lo lleva bien hacer eso no pero digamos que yo un día digo bueno voy a hacer esto porque porque estaba jugando y digo me gustaría ver qué pasaría si todos los jugadores que salieron de river vuelven al river cómo sería el equipo y cómo cómo le iría no entonces digo bueno qué bueno esto y de repente veo que ese vídeo que hice pum explotó de vistas tiene siete veces más vistas que mi mejor vídeo explotó por el aire la gente le encantó pero es una cosa que yo hice una vez porque porque salió así yo debería cambiar en mi canal y empezar a hacer ese tipo de vídeos más que lo que vengo haciendo no puedes hacer alguno cuando donde te salga y te guste hacerlo lo ideal no es o sea no irte por las ramas irte a otro a otro a otra temática no digamos que vos sos tenés un canal de que caminas por buenos aires y parás en puestos de comida no por decir algo y de repente fuiste a un puesto de comida que tenía una maquinola no se tenía ping pong no al lado y te pusiste a jugar a ping pong y eso salió en el vídeo porque estabas ahí y ese vídeo le va re bien vos te deberías empezar a hacer vídeos sobre ping pong no puedes hacer un especial cada tanto de bueno puestos de comida con mesa de ping pong estoy diciendo cualquier cosa no pero digo para para que se entienda puedes hacer cada tanto buscar alguno más que tenga visión pero no mover tu canal porque a porque este vídeo con la mesa de ping pong tuvo más vista a vos no te gusta me importaba ahí te pusiste a jugar porque porque pintó entonces eso es importante no no te digo que nunca cambies si si a vos te deja de gustar lo que hace si a mí algún día me deja de gustar el fútbol manager o dejo de jugar porque dejo de jugar no voy a seguir haciendo vídeos sólo para seguir haciendo vídeos o por 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 las vistas o lo que sea no si de repente me pongo a jugar al que se yo al age y no juego nunca más a supermatcher haré vídeos de ellos o no haré ninguno no haré vídeos qué sé yo pero bueno esto es eso es eso es importante no no irte por las ramas si de vez en cuando variar porque está interesante de hecho este esta serie que estoy haciendo ahora es diferente a lo que hago siempre pero es algo que tenía ganas de hacer hace bastante está basada y no sé si alguien habrá dicho en el primero porque estoy grabando estos back to back como dicen los los ingleses no uno detrás del otro los yanquis pero si esto está basado en una serie similar que tiene tres o cuatro años de un youtuber también de fútbol manager llama loki doki que es inglés está basado no es exactamente igual porque tengo cosas distintas que decir pero si yo lo vi hace un tiempo me sirvió y dije bueno está está bueno y me gustaría hacer lo mismo entonces decidí decidir para ese lado no pero bueno en cuanto a qué vídeos deberías hacer ese es mi primer consejo es lo que te gusta y si no te gusta más algo no tengas miedo de cambiar o si sí pero voy a perder todos mis suscriptores bueno primero no sabes que vas a perder todos tus suscriptores y después si vos empezás a hacer algo que no te gusta los vas a perder igual así que mejor que empieces a ganar suscriptores sobre otro tema que sobre este así que bueno eso es mi primera mi primera recomendación no y después tener que tener mucha paciencia no porque de youtube funciona de una manera donde vos puedes hacer todo bien entre comillas no son temas que vamos a ver después no las miniaturas los títulos las inscripciones hasta hasta subir vídeos por ejemplo youtube le gusta mucho la consistencia no que vos subas vídeos no te digo todos los días no hace falta que sea todos los días pero digamos que vos subís vídeos todos los martes y viernes y bueno todos los martes y todos los martes y viernes subís vídeos porque vos puedes hacer todo bien la parte del título miniatura todo pero youtube le lleva un tiempo agarrarte confianza por decirlo de alguna manera no lleva su tiempo que youtube empiece a rankearte arriba no digamos si alguien hace una búsqueda y vos no apareces en la primera página a lo sumo en la segunda tu video no lo va a ver nadie porque una vez que encuentran uno puede ser que empiecen a ver otros tuyos y les gustes y te suscriban pero es muy difícil que alguien que alguien encuentre un vídeo o vea un vídeo tuyo si no apareces en la primera o segunda página eso no es para bajárselas es una realidad lleva su tiempo y lleva su trabajo pero se puede hacer yo de hecho empecé de la nada y justamente les puse esto acá no de las vistas fíjense yo empecé le había dicho que era un poco más de dos años no no fue un poco más de dos años porque empecé a finales de noviembre así que prácticamente estamos en dos años fíjense la cantidad de vistas que tenía yo tenía yo por día no dos seis nueve un día cinco cuatro y después empezó a subir algunos días de 60 30 40 ahí después se pasó a 100 200 acá pegó un pequeño saltito en abril llegamos a 600 a casa bueno acá es y algo que vamos a tratar después en otro de los vídeos es hay eventos que pueden algo se vuelve viral como le dicen y te hace un pico de vistas que esto fue cuando epic games para los que no son de fútbol manager la empresa una empresa puso gratis el juego durante una semana para descargarlo totalmente gratis hubo un montón de gente que se descargó el juego y yo tenía tenía ahí un vídeo sobre cómo empezar con el juego entonces no diría que se volvió viral porque 5000 vistas no es viral pero sí que tuvo muchas vistas muchas más que los que tienen normalmente el canal pero esos vídeos virales también nos hacen un pico y después vuelve a bajar no es que vas a mantenerte después en 5000 vistas pero vuelve a bajar pero la nueva la nueva normalidad entre comillas es normalmente desde 600 y 700 y acá está entre y yo creo que va a andar alrededor de 1000 y 100 así que pegás un salto cuando cuando hay algún evento así no es no es una cosa de hecho en dos años paso unos a la vez no es algo que pase todos los días por ahí tenés suerte y te pasan tu segundo día en el canal ojalá ojalá pero bueno eso es eso es otro tema no youtube tiene que empezar a confiar entre comillas en vos o sea tus vídeos tienen que ser consistentes y no tienen que ser clickbait que es clickbait que pones por ejemplo un título que nada tiene que ver con el vídeo para que la gente entra o pones y que me disculpen las señoritas pero pones la foto de un culo y normalmente los vídeos que tienen una foto de un culo en la miniatura tienen más vista porque porque los hombres son pajeros básicamente y después vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con esto que acabo de decir pero volviendo volviendo a eso qué pasa si vos haces esto la gente va a entrar a tu vídeo digamos que tu vídeo dura 10 minutos la gente entra y dice pero esto no tiene nada que ver con el título con la foto no tiene nada que ver y a los 3 segundos cierra el vídeo eso para youtube es muy negativo y si hay mucha gente que entra a tu vídeo y sale apenas entra porque o porque no es lo que ellos esperaban o porque el vídeo es malo también puede ser pero si entran y no es lo que ellos esperaban van a cerrar la pestaña y eso youtube lo castiga un montón si vos haces ese tipo de cosas sobre todo en el comienzo youtube te va a mandar al fondo de la lista y no te va a ver ni tu vieja así que bueno eso es importante también no tener paciencia o sea como yo estuve un año hasta hasta llegar a las 100 pistas diarias un año haciendo vídeos y lleva trabajo hacer vídeos lleva su tiempo de planificación lo grabadas después lo tienes que editar y vamos a hablar también ahora sobre el final voy a tratar un poquito todo eso pero lleva su tiempo hacer un vídeo lleva su tiempo porque después tenés que poner el título tenés que hacer la miniatura tenés que subirlo tenés que bueno te creas tu twitter si querés o un facebook lo puedes compartir en el lugar o sea lleva tiempo lleva tiempo y y sobre todo al comienzo no entonces si tu objetivo en youtube es hacer dinero te diría que no lo hagas porque lleva mucho tiempo y lleva mucho tiempo hacer vídeos y lleva mucho tiempo también llegar al punto donde vas a hacer dinero que pague por todo el trabajo que vos pones todos estos vídeos llevan mucho tiempo a la hora de poner este vídeo dura 15 minutos bueno yo después lo voy a editar voy a hacer una miniatura porque la miniatura de esto no va a ser igual a lo que yo uso todos los días porque esto no es fútbol manager esto es otra cosa entonces todas esas cositas llevan su tiempo y si llega un vídeo de 15 minutos te puede llevar 2 3 horas depende la cantidad de edición que pongas y eso es el último tema que va a tocar hoy es para tener para el tipo de vídeo y lo que vas a hacer es importante que vos encuentres tu estilo y a qué me refiero con esto que qué tipo de vídeo vas a hacer vas a hacer vídeos enseñando vas a hacer vídeos para entretener vas a hacer vídeos de bueno no jugando un juego yo tengo vídeos jugando juegos y después tengo guías para jugar el juego lo que es un poco de enseñar por ejemplo ahí hay canales que meten bastante edición y por ejemplo esos e que a mí me salen los cortan que en inglés se llama jump cut o algo así no importa y es como muy punch no pa 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 no para por ejemplo dicen y él me escribió juan y ese espacio ahí lo corta entonces queda como escribió juan y pero como que la cabeza va saltando así que no está mal es un estilo pero es importante que encuentren el estilo lo que lo que yo hago es más vago no más casual muchas veces por ejemplo en el juego así un nombre de jugadores que no puedo pronunciar los pronunció mal todas esas cosas yo no las edito empiezo me pongo a hablar de cualquier cosa estamos jugando y me pongo a hablar de que me come un puré de papa o sea puede pasar cualquier cosa y yo no lo edito normalmente edito el comienzo del final donde hay ciertos silencios por ejemplo entre partido y partido normalmente hago dos partidos por episodio el tiempo que está en el medio normalmente lo corto no lo dejo hago cierta edición no es que sale así como lo grabo pero mi edición es bastante limitada hay otros canales que editan mucho más y está muy bien pero eso es parte del estilo no mi estilo es más casual y hay gente que no me dan nombres porque no corresponde pero seguramente han visto canales donde tienen esos cortes donde como que no hay pausas y está bien está mucho más punch mucho más activo lo mío es más charlar y me pongo a hablar otras cosas y hablamos de fútbol y bueno lo mismo en los stream así que bueno ya les digo no lleva mucho trabajo hacer vídeos lleva su tiempo pero su dedicación y lleva tiempo que youtube te empieza a reconocer como un canal que vale la pena eso es que la gente no se vaya apenas entra que no haz clickbait que no ponga cualquier verdura en la miniatura y que seas consistente subiendo vídeos así que bueno eso es principalmente lo que lo que quería tratar hoy en el próximo capítulo y de nuevo si tienen preguntas déjenlas abajo en los comentarios y vamos a tener un vídeo donde vamos a tratar de responder preguntas si puedo si no puedo le preguntaré a alguien que sepa vamos a estar hablando un poquito de lo que es el estilo del canal no como como crear tu estilo o que hacer luego las miniaturas y todo eso no que como como recomiendo yo te comillas recomiendo hacer todo eso así que espero que espero que les sirva que les haya gustado los que a los que no quieren tener un canal de youtube y se han llegado hasta acá al final les agradezco y los que si quieren espero que les sirva un poquito vamos a estar hablando del estilo del canal luego miniaturas en el próximo un poco más de software y hardware así que de nuevo de software hay muchísimos vídeos porque la mayoría de los de los de los software son bastante utilizados no uso nada raro así que así que bueno después un poquito lo que es hardware también vamos a estar hablando un poco de eso en el siguiente en el próximo va a ser un estilo así que gracias por estar ahí déjanos un me gusta si llegaron hasta acá al final y si les interesó y suscríbanse al canal si les interesa el Fútbol Manager o si les interesa seguir viendo esta mini serie que tenemos sobre cómo hacer youtube desde mi humilde perspectiva así que les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau chau